¡Los queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! Oye, carnal, ¿eres consciente que estás tirando bala en una manifestación pacífica? ¡No! ¡No puedo taparlo! ¡Eh! ¡Calmados, eh! ¡Es una manifestación pacífica! ¡Estás tirando bala, carnal! ¡Estás fuera de protocolos, güey! ¡Yo no soy de carnal! ¡Yo vengo acompañando! ¡Ámense! ¡Érense! ¡No puedes tirar balazos, perro! ¡Eh! ¡Era mía, Luna! ¡No puedes estar tirando bala, carnal! ¡A ver, saca de puta pistola! ¡Va a haber consecuencias a que estés disparando en una manifestación! ¡Ok!